Hola, bienvenidos al CEP. Esta semana estamos con Carolina Velasco, con quien vamos a conversar del tema de salud, porque la salud es una de las principales preocupaciones que tiene la gente en Chile, de acuerdo a todas las encuestas que nosotros hemos hecho a lo largo del tiempo. Carolina realizó junto con Josefa Enríquez un estudio que se llama ¿Cómo usan los chilenos el sistema de salud? Y de eso vamos a hablar hoy día. Carola, bienvenida. Frecuentemente vemos que la gente se queja por el sistema, digamos, porque hay largas colas, tienen que esperar mucho rato, no tienen acceso a especialistas. Entonces me gustaría preguntarte ¿Cómo o quiénes usan el sistema de salud en Chile? Sí, efectivamente tenemos una constante insatisfacción con el sistema por diversas razones. Una de ellas es las listas de espera, que responden ciertamente a falta de especialistas, pero también algún grado hay de mala gestión o mal uso de recursos que podrían mejorarse. ¿Quiénes hoy día más están usando el sistema? Depende un poco de qué tipo de consulta o qué tipo de prestación estamos hablando. Por ejemplo, nosotros en el trabajo que tú mencionas que hicimos con Josefa, podemos ver que las personas de mayores ingresos son quienes usan más las consultas de especialidad o van más, en mayor proporción, a visitar a un especialista y por el contrario, cuando miras las consultas o las urgencias, la atención de urgencia, ves que se usa más por parte de las personas de menores recursos. ¿Y eso de alguna manera refleja que la manera de acceder al sistema, en el caso de las personas de menores ingresos, es por la vía de la urgencia? Esa es una de las hipótesis que los datos, no solo este estudio, otros estudios también, avalan. ¿En qué sentido? En que hoy día una persona que tiene menores recursos o que está en FONASA, no accede directamente al especialista porque tiene que primero pasar, ¿cierto? por la consulta general o el médico general y para acceder al especialista tiene que ser derivado. Teniendo en cuenta todo lo que tú dices, efectivamente, ¿qué tan eficiente es el uso que se hace del sistema? Mira, podría mejorar, es difícil decirlo, digamos, así, tajantemente, pero podría mejorar de todas maneras porque viendo los datos hay una especie de sobreuso de las urgencias por parte de las personas de las que estábamos conversando recientemente y eso podría cambiar, ¿cierto? Mejorando el acceso y la rapidez de la atención, por ejemplo, a los consultorios y el acceso a especialistas. Pero es que de alguna manera se busca acceder al especialista porque no se encuentra otra vía de acceso, o sea, no existe en el sistema otra vía de acceso. En el sistema privado, claro, escasea y en el sistema quizás público te escasea el especialista, pasa lo contrario. Pero vemos que en todos los países el gasto en salud sube y sube y además, por otra parte, la edad, o sea, la gente envejece y tiene acceso a mayores avances en salud, por lo cual la expectativa de vida aumenta, o sea, es como un problema que no tiene fin. ¿Cómo están enfocando los países en general este problema y cómo se podría bajar al caso de Chile? Medidas concretas, por ejemplo, bueno, ¿qué puede hacer uno? Puede controlar qué tipo de servicios o qué tipo de tecnologías se usan. Tú mencionabas las tecnologías. Efectivamente, eso es una de las causas del encarecimiento. Lo mismo con los doctores, los salarios planos también están quedando atrás. Muchas veces los salarios, hay una parte que es fija, sí, pero hay una parte que también está asociada a su desempeño. O incluso la cantidad de atenciones que dé ese doctor cuando se trata, por ejemplo, de atenciones preventivas. Yo quiero promocionar que se hagan atenciones de prevención de salud, por tanto, podría quizás pagarle por cada vez que haga una atención preventiva. ¿Qué medidas o qué mecanismos se podrían emplear para optimizar o mejorar esto en Chile? Por ejemplo, los hospitales, claro, tú podrías cambiar los métodos de pago. Eso sería un avance importante y que algo se está haciendo en los hospitales. ¿A qué te refieres con los métodos de pago? Métodos de pago, por ejemplo, hoy día los hospitales reciben parte importante de su financiamiento en base a la historia. Es decir, lo que reciben el año anterior y anterior y anterior. Y eso no está ajustado realmente a algún indicador de sus necesidades. Si bien otra parte está asociada a la cantidad de prestaciones, podríamos avanzar un poquito más, y el IFONAS hoy día lo está haciendo, hace pagar por el tipo de atenciones que se dan. Entonces, yo pienso que también el sistema privado se beneficiaría de una mejor regulación. Y es un poco lo que hemos estado trabajando también acá en el SEP. Nosotros tenemos propuestas, vamos a presentar una propuesta al mecanismo de ajuste a riesgo, que es lo que te mencionaba, esto de hacer una compensación, un pago a las ISAPRES, por el tipo de personas que ellos atienden, todo eso. Entonces, nosotros hemos estado trabajando junto con los otros temas que hemos mencionado. Muchas gracias, Carolina. Y si usted quiere profundizar en este tema, puede acceder a nuestra página web www.sepchile.cl, donde encontrará varios trabajos que ha hecho Carolina y que también ha hecho Josefa Enrique sobre el tema del uso del sistema de salud y también sobre seguros sociales de salud. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!